Yo soy María Yesenia Corredor, él es Daniel Esteban Chica, es un colombiano nacido en Colombia, crecido en Los Quebradas toda la vida. Hace ocho meses más o menos él se vino a Ecuador a trabajar. Aquí la violencia lo cogió, es una violencia muy grande, por lo malo le metieron un tiro, ahí pueden ver, en la tráquea, ese tiro le cogió la columna y la medula espinal. Llevamos, ya vamos a completar cuatro meses aquí en el Hospital Guayaquil de Ecuador. La siguiente es para pedir una ayuda, que necesitamos viajar a Colombia, por la cual no podemos viajar por tierra y no tenemos la situación económica para viajar en un avión. Necesitamos un avión, ambulancia, para poder volver a nuestra tierra y llevarlo a un hospital de Colombia. Nosotros pedimos de corazón la colaboración, la ayuda a todas las personas que quieran colaborar, no solo les nazcan el corazón, porque la verdad la situación aquí es dura, tanto dentro del hospital, porque aquí dentro del hospital entran a dar bala, entran muchos avaliados y la violencia que está horriblemente, como por fuera y económicamente. Pero aún así nos hemos sostenido acá, ya fue operado de la columna, ya le pusieron una plaqueta en la columna, la cual estábamos esperando esa cirugía, ya gracias a Dios se hizo. Ya él va mejorando, estamos en terapia, estamos pregando a soltar el respirador, pero necesitamos regresar a Colombia y pedimos la colaboración para poder nosotros viajar a Colombia. Este es el caso de nosotros dos, les agradezco mucho la ayuda que ustedes puedan aportar a nuestra vida y a nuestro caso. Dios me los bendiga, muchas gracias. Gracias. Gracias.